de los derechos universitarios, ¿cómo está? Muy bienvenida y muy buenas noches. Hola Belén, muchas gracias, buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Que nos da mucho gusto precisamente decir que la Universidad de Guadalajara ha abierto estos espacios, la figura que usted representa, lo que decíamos de nuestra compañera Celia, y muchas otras áreas que van encaminadas precisamente a preservar los derechos de las mujeres. Cuéntenos por favor un poquito sobre esta dependencia y cuál considera que siguen siendo hoy por hoy los principales pendientes. Sí, pues digo, efectivamente la Universidad de Guadalajara ha tomado las riendas acerca de estos temas, de estas problemáticas, se ha preocupado y se ha ocupado. En 2019 surge la Defensa de Derechos Universitarios y comienza a abordar los temas de violencia, de género, acoso y hostigamiento y a raíz de todo lo que se comienza a observar, que comienza a surgir estas denuncias de estudiantes, de académicas, o sea, en general de integrantes de la comunidad universitaria, es que se comienza a trazar una ruta muy específica para atender exclusivamente la violencia de género. Se lleva a cabo toda una reforma universitaria y se crea un protocolo, un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Ya con este protocolo lo que se está propiciando entra en vigor el año pasado, en marzo del año pasado, y a partir de eso se ha estado concientizando a la comunidad de la importancia de conocer el protocolo y de los puntos a seguir, de estos pasos a seguir para la atención de violencias. Se crean unidades en los centros universitarios conformados por primeros contactos que dan la primera atención, una unidad para la igualdad que está coordinando todos los esfuerzos en prevención en cuestión de género que los coordina la doctora Erika Loyo. Entonces, se han estado generando todas estas acciones y sobre todo, pues estamos trabajando en colaboración y en colectividad todas las instancias internas al interior de la Universidad de Guadalajara, justo para buscar disminuir estas violencias que de por sí ya vivimos en nuestro contexto externo y que lo que queremos es, al interior de la universidad, pues que se conviertan en realmente los espacios seguros de las personas que son integrantes de la comunidad universitaria. ¿Qué tan grave es la problemática de agresión, de violencia contra la mujer al interior de la Universidad de Guadalajara? Pues sigue presente. La realidad es que sigue presente por lo mismo. Trasladamos cosas de nuestro contexto social externo a nuestro contexto universitario. La realidad es que de 2019 para acá se ha estado generando como una serie de actividades en cuanto a prevención, a concientización para toda la comunidad. docentes, administrativos, personal administrativo, la comunidad estudiantil, pues para buscar por medio primero de la información, de saber qué es la violencia. Nos dimos cuenta de que muchas personas ni siquiera sabían que estaban ejerciendo violencia o que estaban siendo víctimas de violencia. Entonces, el comenzar a informar ha sido clave. Creo que hoy somos más conscientes e inclusive las actividades que hoy se desarrollan vinculan a hombres y mujeres por igual. Antes era mujeres, hay que concientizarlas, pero ¿y dónde quedaban los hombres para concientizarse también? Hoy en día las actividades que se están generando, Unidad para la Igualdad crea una red de masculinidades que busca justo esta nueva visión o crear una nueva visión acerca de cómo ejercer esa masculinidad hoy en día. Entonces, creo que se está haciendo un trabajo colaborativo. La violencia sigue, la violencia sigue. Creo que hablar de la erradicación al 100% es bien arriesgado, justo por el contexto que vivimos en nuestro ámbito social externo, pero se están generando grandes avances, creo yo. Ya hoy las chicas se atreven a alzar la voz, a denunciar, y eso es muy importante para que los procesos realmente tengan un fin último, que es una sanción, en este caso en la universidad, que va de la responsabilidad administrativa. Es importante concientizar acerca de la denuncia, del alzar la voz, y en las instancias que correspondan. Sigue existiendo violencia, es una realidad, pero hay más conciencia en relación a cuándo se está viviendo violencia, cuándo se está ejerciendo violencia, y sobre todo que estamos siendo corresponsables al interior de la Universidad de Guadalajara. Claro, visibilizar esta situación es un paso fundamental, porque tenemos, no años, yo diría siglos, de arrastrar conductas que hoy por hoy nos damos cuenta que no son normales ni tampoco se pueden permitir. Me da la impresión también que tiene que ver un poco con cuestión generacional. No sé si los jóvenes, más jóvenes, están como más abiertos y más receptivos a esta información. Creo que sí, creo que sí, se está ya comenzando a ver este cambio cultural, en cuanto a la mentalidad, a esta parte de no normalizar, como tú lo refieres, es bien importante. Pero también veo que generaciones, ahora sí que más avanzadas, que les tocó vivir en otro contexto, creo que también están tomando la conciencia correspondiente. Sí cuesta un poco más de trabajo, porque son años, 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 que ya traemos un arraigo cultural en el cual nos enseñaron que estos eran los estereotipos, y estos eran los roles que teníamos que desarrollar, si nacíamos hombres, si nacíamos mujeres. Pero definitivamente sí se está haciendo un esfuerzo. Yo veo a integrantes de la comunidad universitaria ya de cierta generación más arriba que la mía, por ejemplo, y yo los veo con esa intención de generar cambio. Sí cuesta más trabajo, obviamente, esa concientización. Las generaciones más jóvenes sí están un poco más receptivas, con la unidad de aprendizaje, por ejemplo, en CEMS, de perspectiva de género, desde que ingresan los estudiantes y las estudiantes a primer semestre, pues es la primera materia que ven, de las primeras materias que ven, los docentes igual y las docentes, o sea, el capacitarse en estos nuevos términos acerca del género, orientación sexual, identidad de género, o sea, todos estos nuevos términos que es necesario mantenernos a la vanguardia. Entonces, sí ha costado trabajo, pero también están receptivos los integrantes de la comunidad universitaria, y creo que hay muy buena disposición para que las cosas se hagan de manera distinta. Perdón, a mí me gustaría decir que, aunque es ahora, cuando es mucho más visible, este trabajo más coordinado, más estructurado, más en los eslabones de esta cadena, yo creo que la Universidad de Guadalajara tiene muchos años hablando de estas problemáticas, y de verdad mi reconocimiento a todas las investigadoras, no de ahorita, de décadas que empezaron precisamente con esta lucha, y que cuando nadie las escuchaba y nadie les hacía caso, ellas realizaban sus investigaciones, organizaban sus propios colectivos, quizás sus primeras manifestaciones, así que bueno, esto es parte de la cosecha que hoy tenemos de este gran trabajo de muchas investigadoras universitarias que ahí está su legado, ¿no? Sí, definitivamente, si hoy estamos donde estamos es gracias a la lucha de muchas otras mujeres que nos antecedieron, que unas ya no están, otras todavía están, e inclusive pues están transformando esa visión del feminismo que tenían en su momento y cómo lo viven hoy en día, todavía falta mucho, ¿no? Por ejemplo, hablando de las mujeres al interior de la universidad, todavía falta mucho, falta consolidar muchas cosas, simplemente en la malla curricular falta integrar a más autoras en la bibliografía de las unidades de aprendizaje, de las materias, o sea, falta todavía afinar cosas, pero creo que se han dado grandes pasos, grandes pasos en cuanto a la participación de las mujeres al interior de la Universidad de Guadalajara, sin duda alguna, ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino. A mí me gustaría agregar nada más por último y conocer, por supuesto, su reflexión. Si bien es verdad, esto es parte del trabajo que tenemos que hacer como sociedad y como autoridades, y no se vale tampoco hacernos a un lado de la responsabilidad que nos toca en cada uno de los grupos donde participemos, pero me parece también que es muy importante retomar los valores desde la familia, porque hablábamos hace poco de las generaciones ya más avanzadas, de edades más adultas, donde quizá estos hombres sí fueron educados con ciertos valores, pero hoy estamos llegando a una etapa donde tenemos que emparejar estas dos cuestiones, la de los valores que aflojamos durante algunos años, pero también abordados desde otra perspectiva. Sí, y creo que en este punto también es importante la vinculación que la universidad haga con las familias. Yo platicaba justo ayer y antier con personal administrativo de la Universidad de Guadalajara y les hablaba de esta importancia de que todo lo que aprendamos al interior, toda la serie de capacitaciones que se están generando, los cursos, actualizaciones, políticas, nuevas prácticas que se están generando, es importante replicarlos al exterior, llevarlos a nuestro contexto personal. Si bien lo hacemos en el contexto personal, institucional, colectivo, institucional, también cómo lo llevamos a nuestro contexto personal y colectivo externo a la universidad. Iba y vuelta. Exacto. Solo así vamos a comenzar a observar realmente cambios. De nada nos sirve ser las mejores personas al interior de la universidad si al exterior no lo vamos a replicar y no lo vamos a aplicar. Entonces creo que eso es muy importante, que todo lo que se está generando al interior de la universidad pueda ser trasladado también a los entornos externos. Violeta, Yasmín Sandoval Cortés, le agradecemos muchísimo su presencia y tendremos oportunidad de platicar porque hay tema muchísimo para abordar. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Violeta, Yasmín Sandoval Cortés, segunda visita.